Los primeros mil días también son claves para detectar a tiempo posibles enfermedades o deficiencias. Pon atención a los siguientes signos de alarma. Si tu bebé no llora, su llanto es débil u ocasional. No expresa sus emociones ni responde a ruidos. Tiene rigidez en sus brazos y piernas. No juega con sus juguetes. Su cabeza es muy grande o pequeña. Hay ausencia de balbuceo o retraso en el habla. No atiende, no escucha o no sigue con la mirada. Si has detectado uno de estos signos de alerta, acude inmediatamente a un centro de salud. Recuerda que una enfermedad o deficiencia detectada a tiempo puede ser tratada evitando complicaciones futuras y reduciendo sus efectos negativos.